Oigo pasos en alguna parte. Los pies son muy grandes. ¿De quién son estos pies? Es King Kong. ¿No parece un poco aterrador? ¿De quién es este pie otra vez? ¡Ay! Es un dinosaurio se ve muy vicioso. King Kong y el dinosaurio se enfrentan. El dinosaurio rompió el árbol y gruñó. King Kong también hizo un ruido fuerte y está furioso. Parece que los dos pelearán pronto. El dinosaurio mordió el brazo izquierdo de King Kong. King Kong golpeó al dinosaurio con su puño derecho. El dinosaurio se cayó. Sin embargo, King Kong todavía parece estar enojado. El dinosaurio se levanta de nuevo. Luego, golpeó a King Kong en la cara con su cola. El dinosaurio volvió a golpear a King Kong en el pecho con la cola. Enfadado, King Kong le dio un cabezazo al dinosaurio. El dinosaurio se sorprendió y retrocedió. En este momento, vino otro dinosaurio. Ahora hay dos dinosaurios. King Kong tiene que luchar contra ellos. El dinosaurio verde mordió el brazo de King Kong. El dinosaurio rojo también mordió el otro brazo de King Kong. King Kong no puede usar sus brazos. King Kong sacudió su brazo y derribó al dinosaurio rojo. Y también se sacude al dinosaurio verde. King Kong es muy fuerte. Incluso si los dos dinosaurios trabajan juntos, no pueden derrotar a King Kong. Oh, un cien pies vino aquí. Es muy grande. El cien pies se arrastró detrás de King Kong y luego se enroscó alrededor del cuello de King Kong. King Kong estaba desconcertado. Entonces, un dinosaurio rojo mordió el brazo de King Kong. El dinosaurio verde golpeó a King Kong en la cabeza con la cola. King Kong estaba muy enojado. King Kong se quitó el cien pies. El cien pies saltó de nuevo sobre King Kong. King Kong estaba muy enojado. El cien pies chocó con el dinosaurio verde y cayó con él. King Kong golpeó con fuerza al dinosaurio rojo con el puño. El dinosaurio tropezó en estado de shock. En ese momento, King Kong le dio un fuerte cabezazo al dinosaurio. El dinosaurio rojo se cayó. ¡Guau! King Kong ha derrotado a todos los enemigos. ¡Oh, mí! Sin un momento para descansar, viene alguien más. Alguien vino con un bate. También derribó un árbol. Es ogro. Ogro vio a los dinosaurios caídos. El ogro está del mismo lado que los dinosaurios. El ogro fue a King Kong enojado. El ogro golpeó a King Kong con un bate. ¡Oh, no! King Kong se cayó. El ogro pisó a King Kong y subió. ¡Ups! El ogro está babeando. King Kong se dio la vuelta y escapó. Los dos pelean de nuevo. El ogro saltó y agitó su bate. King Kong lo bloqueó con su brazo. Y golpeó al ogro con el puño. El ogro cae de espaldas. Mientras tanto, King Kong saltaba alto. El ogro se levantó, pero King Kong no estaba a la vista. En ese momento, King Kong pateó la cara del ogro. El ogro se ha derrumbado hacia donde están los dinosaurios caídos. King Kong ha derrotado a todos sus enemigos con su terrorífico poder. ¡Eyé! Gracias por ver el video.